Bien, vamos a otra materia que también ha causado natural preocupación durante esta jornada. Acá la provincia de San Antonio tiene que ver con la turbidad que por estas horas trae el río Maipo y que ha debido provocar que Sval haya tomado distintas medidas, entre ellas probablemente algunos cortes en sectores puntuales de la provincia de San Antonio. Para despejar esas dudas están nuestros estudios. El subgerente Zonaz de Sval, Alejandro Salas, aquí en Salomón, ¿qué tal? El subgerente, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, exactamente, ¿qué se le puede decir a la comunidad a esta hora, ya actualizando la información respecto de lo que se espera para las próximas horas en cuanto a suministros de agua potable en la provincia? Bueno, señalar que el suministro en estos momentos es de normal entrega a la comunidad de nuestros clientes. No obstante eso, la alta turbidad aún persistente en el río Maipo nos obliga a proyectar un corte de suministro en la madrugada de mañana sábado, 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana mismo día, con la finalidad de poder garantizar durante el día la continuidad y la calidad del agua en la provincia de San Antonio. ¿Y este corte va a afectar puntualmente tres comunas? Efectivamente, las comunas que se ven afectadas son Algarrobo Sur, El Quisco y El Tavo, y dentro de la comuna de El Quisco, los sectores que no se ven afectados serían Isla Negra y Punta de Tralca y en El Tavo Las Cruces. Ya, no tendrían problema, digamos. Ellos no se verían afectados por el corte, el cual estimamos y esperamos sea lo más agotado posible. Claro, ahora se espera la reposición, según un comunicado que envió a la empresa, cerca a las 9 de la mañana. Cerca a las 9 de la mañana, eso lo hemos barajado, lo hemos revisado y esa es la hora máxima del corte como tal. Ahora, si bien es cierto, es bastante agotado el corte y va a ser de noche cuando la gente en realidad no consume demasiada agua, ¿se ha dispuesto algún punto de entrega de agua para las personas? Estamos en estos momentos desde las 20 horas y hasta las 24 horas comenzando la instalación de estanques móviles en cada una de estas localidades. Los estanques van a ser los mismos puntos que tuvimos en el evento anterior, que fue en febrero, por tanto son ya conocidos básicamente por la comunidad, no obstante nosotros a través de los medios de redes sociales entregaremos la ubicación de estos puntos. Y lo otro importante señalar, porque probablemente la gente también se va a preguntar, pese a que la información está clara, es que en Cartagena y San Antonio no se habría afectado con el corte. Efectivamente, la última vez Cartagena, una parte de Cartagena ha sido afectado, en esta oportunidad, dada el horario y dada la cantidad de consumo que tenemos en el mismo, no se vería afectado ni Cartagena ni San Antonio. Claro, es preciso agregar que la comuna de Santo Domingo no pertenece a la Concepción Tebal, por eso es que no la nombramos en este minuto, no tenemos tampoco información de qué va a pasar en esa localidad. ¿Alguna recomendación, Alejandro, para la comunidad? Sí, lo hemos mencionado en nuestra página web y en las redes sociales, invitamos a la comunidad a no consumir o a no guardar agua en exceso, dado el horario y lo agotado del corte, por tanto eso nos conlleva a tener una mejor continuidad en lo que resta desde este momento hasta las 4 de la mañana. ¿Se estima más o menos en qué minuto ya el tema de la turbiedad podría irse superando? ¿Hay alguna estimación de aquello? A ver, la turbiedad en este momento ha llegado a su pic en nuestra bocatoma y esperamos que desde este horario en adelante ya venga a la baja. Correcto, y ya con eso se normalizaría todo nomás, ¿no es cierto? Totalmente normalizado desde las 9 de la mañana el servicio. Bueno, le agradezco mucho la información y bueno, vamos a estar atentos ahí a la reposición del agua a las 9, pero entendemos que va a ser acotado y en la noche donde obviamente no debería ser tanto el impacto. Ojalá así sea y que los clientes no sientan esta molestia que se generan por temas naturales. Bueno, las redes para obtener mayor información actualizada, ¿cuáles son? Bueno, nuestra página web www.esval.cl y en twitter www.esval.cl Ok, muchas gracias. Gracias. Y pues ahí estábamos conversando con Alejandro Sala, el subgerente de Zonal de Esval, respecto de esta situación. Entonces reiteramos, cortes de agua con tarde a las 4 de la madrugada de este día sábado en localidades puntuales como Algarrobo, El Quisco, El Tavo, a excepción de Isla Negra, Punta de Tralca y Las Cruces, San Antonio y Cartagena con absoluta normalidad entonces y donde se corte el agua aproximadamente a las 9 de la mañana estaría retornando.